Fíjense que en Cuba no hay dinero, caso real, en Cuba no hay dinero, aquí a mi casa Entró hace dos semanas un ladrón Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí está otra vez yo, Guardi, su memero favorito El canal que ustedes siempre buscan diversión, curiosidades y travesuras Mija, hasta gasto metido, ya es una semana de subir videos Ponga tu nada Sí, sí, a ver, ya sé que llevaba unos cuantos días sin hacer videitos Pero es que estaba complicado tener unos cuantos proyectos que hacer Ah, mentira, no lo voy a decir mentira, me estaba ahí viendo series, tocándome la huevera Pero ya estoy aquí Vengo caliente, vengo hirviendo Soy un fogón de inducción Me hicieron en mi Instagram personal Una pregunta un poco como que Compañero, en Cuba hay tanta hambre como dicen Escucha lo que me preguntaron Que si en Cuba hay hambre Esto es agua Compañero, en Cuba no hay hambre En Cuba lo que no es nada de comer Como quiere que se lo diga Video interesantísimo Vamos a ver por qué El por qué de qué pasa, caballero No es que en Cuba hay hambre En Cuba tú ves de todo Que hay arroz, frijoles, hay de todo Pero Las cosas por los elementos Elementos, yo les voy a decir lo que es elementos Ya hablamos de la carne a puerco 300 pesos a libra Y subiendo El arroz se dispara Está casi a 80 Los frijoles A 100 pesos Y así no se puede El cubano lo único que come es harry frijoles Arroz frijoles y lo complementa con viandas Y con carne y con lo que es huevo Pero es que lo ponen caro Gracias a un compañero de nuestra Hizo la reunificación de la moneda Y todo cambió En plena pandemia Ahí fue cuando se disparó el dólar Ponen las tiendas de MLC No te pagan por MLC Se dispara el dólar Cambia el dólar Mira muchachos Salario mínimo más o menos de un cubano Es de 2.500 3.000 3.300 pesos Por ahí más o menos Con 3.300 pesos No te compras 5 libras de carne Y después te compras las 4 libras y media Y qué haces con otro Algo de carne Por un mes 4 libras Nah Nah Por eso les digo Las redes están quedando con este problema ¿Quieren ver que se cuba el dólar o no? Miren Estamos comiendo hueso Nos dan hueso de vaca Y hay que rasparlo A sacar un picadín Ay Dios santo Es como un miguelo en esta casa Como ya les dije No es que no haya comida Porque comida hay Muy cara Pero hay Pero es que lo que no hay es dinero La palabra es dinero Que no hay dinero Vamos a profundizar Qué está pasando en este pueblo Díganme en los comentarios Qué cubanos dentro de Cuba Le benefició el cambio de la moneda Joputa Yo pienso que a nadie A nadie Porque eso estuvo en candela Lo gracioso del caso Es que te iban a vender En las tiendas de Melesa Productos electrodomésticos Más nada Y es que ya todo se ha ido para allá Aceite de todo De todo Y a todo ir para ahí A no pagarte con esa moneda En el mercado negro Por la calle Se dispara Y mira a qué nivel se dispara Miren a qué nivel se dispara Vamos para las redes Para que ustedes vean Cómo se pone esto Si seguimos con esos precios de dólar Ahorita con 5, 6, 7 Compras una mansión en Cuba En el momento que estoy grabando Este maldito Interesante video El dólar está más o menos Oxidando A los 180 En septiembre 180 pesos En el periodo especial Estaba a 150 Llevamos 3 Estaba allá por encima Nuestro amigo y compañero Humbertico Cuba Te vende productos De primera necesidad En moneda extranjera Pero no te vende dicha moneda Consíguela como pueda Para el que le sirva La culpa es del bloqueo Señores ¿Qué hacen? Díganme ustedes ¿Qué hacen? Dejen los comentarios Bajitos Aquí sin que nadie me escuche O que me escuche Ustedes ya nada más Dejen los comentarios Si la culpa Es del bloqueo Déjenlo Díganme Su opinión Los que sean Mismo de cuento De siempre Ya no aguanto más Señor Ayúdame Y afíneme Bueno mijo ¿Dónde vives? En Cuba Mira la cara del señor De Cristo Nuestro Salvador Ay mi madre ¿Por qué se ríen tanto De los cubanos? A ver A ver Son Me como un celular Porque es tan caro también Aquí esperando Que acaba la inflación De los precios en Cuba Espérala Mi gente La vida en Cuba Está muy cara Está muy Extremadamente cara Tenemos que comer Hay que comer Comprar las cosas Como sea Como sea Ya puedes invitarme A salir A donde quieres ir Alcopelia Miren los precios Alcopelia Voy a acercar más la imagen Para que ustedes lo vean mejor Miren los precios Alcopelia Miren como están Los helados Alcopelia ¿Qué le echan? Dime en qué le echan Leche no hay ¿Hasta cuándo van a subir Los precios en Cuba? No No lo voy a decir No lo voy a decir Yo viendo los precios Del aceite En revólico Oro líquido Ahí me va Cubano está allá Que ya va a volver A freír con agua Manteca Imposible Aceite 1300 pesos Y 1500 pesos Un poco más aceite Aceite de qué? De cocinero Los cerditos en Cuba Celebrando Porque los precios Que tiene No hay lobo Que se lo coma Verdad que no hay lobo Que se lo coma Ayer me comí un chicharrón La verdad No lo voy a decir Fui un privilegiado Me comí ayer Un chicharrón Casi pierde una muela No estamos adaptados A tanta presión en la boca Ya el cubano Va al baño Y va así Yo quiero pujar duro Sudar Ya no sudo Cuando voy al baño No Así no se puede Cabaro Es que pujar La Gioconda Viendo la nueva lista De precios en Cuba Ay mi madre Chicos Aquí no hay nada Que yo pueda meterme Oye Tú que hiciste Yo era el que ponía Los precios Rebolicos Brian Aquí hay gente muy mala Rebolicos La plataforma Que se ha convertido Para vender De todo Comprar De todo Eso si es un mercado Pero están los precios Por las nubes Caballero Fíjense Que en Cuba No hay dinero Caso real En Cuba no hay dinero Aquí a mi casa Entró hace dos semanas Un ladrón A robar Claro ¿A qué va a ser? Yo me desperté Lo vi Nos miramos Y él me dijo Estoy buscando dinero Y yo me puse a buscar con él Él buscaba por aquí Y yo buscaba por allá Caballero Esto está malo No hay comida No hay nada Y el que quiere un huevo Tiene que ponerlo Vivo en Cuba Con los precios de Dubái Dicho Lo dijeron ellos No lo dije yo Fui a ver si me comí un pan Pero no Ya se acabó el pan Otro tema Vengo después con el pan Eso es otra cosa El pan ya lo hacen de calabaza Mi mamá pudo resolverle Un trozo de calabaza En vez de un mercador Lo resorvió en la panadería Mi salario Los precios en Cuba Hasta moño Pero ustedes bien saben Cómo es el cubano de inventor Yo le tengo aquí a ustedes La solución De cómo no pasar hambre en Cuba En Cuba no se pasa hambre Caballero Yo les voy a demostrar Cuando usted tiene hambre Usted coge un pomo de agua Y usted es así Hasta abajo Hasta no verle el fondo Y usted se da cuenta Que usted no pasa hambre Usted lo que tenía era sed José Martí Qué madre de hablar mierda Y no es mentira caballero Usted va a una feria agropecuaria Con menos de dos mil pesos No te llevas nada Yo fui hace un tiempo atrás Y traje dos o tres boberías Que le enseñé en un video Y fueron novecientos pesos Novecientas tablas No se puede Salario en Cuba Con los precios de Dubái Parecen productos de importación Y se siembra en nuestro país Si Colón llegara a Cuba En estos momentos Esta es la tierra más cara Que ojos humanos hayan visto Y atrás no voy a decir lo que dice Ya verdad mi gente Ya verdad que esto está Esto se pasó de la raya No se burlan de nosotros Me voy a comer al perro Loki Hoy te voy a servir frito No si no hay aceite El bio Cocinado Daria el perro se puede comer ya Se vende ¿Quién te la compra? A ver En estos momentos Como está la cosa ¿Quién la compra? Nadie le hace falta esto caballero No seas ciego Nadie le hace falta Nadie la compra Y bueno mi gente ¿Qué ustedes piensan De cómo está la vida del cubanito? Los precios por los cielos La comida muy cara El salario muy bajo Todo fue por una reunificación monetaria Que acabó con nosotros No es mentira Aunque antes Cuba no estaba tan bien Pero bueno Hacía su mueca Esa frase que dice Que Cuba Reyes nunca existió Cuba hacía mueca Y bueno caballeros Hasta aquí el videito de hoy Déjenme ustedes un comentario Que ustedes piensan De todo lo que está pasando O lo que no está pasando O lo que nos puede pasar O qué debemos hacer Para que no nos vuelva a pasar Quiero una cosa muy importante Que toda persona Que quiera que yo reaccione A un video en específico Me lo manden por mi Instagram O me lo manden Por mi página de Facebook Que yo lo voy a recibir Y lo voy a reaccionar En este Su canal Ríete conmigo No olviden seguirme En todas mis redes sociales Facebook Instagram Estoy como Ríete conmigo Y Twitter como WhatDino26 La paso motor Y no se escucha Ya Recuerda dejar su like Si eres nuevo por aquí Suscríbete Si no lo has hecho Aquí la campanita de notificaciones Y nos vemos Hasta un próximo encuentro Los quiero Con mucho genio Chao Ríete 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 Conmigo Ríete 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 y